También el hecho de que las mascotas no entienden qué está sucediendo en su entorno y como no lo entienden, piensan que el mundo se está acabando, que se les está cayendo encima y quieren salir corriendo, quieren juarecerse donde puedan. Un enlace telefónico con Rodrigo Rondón, él es médico veterinario porque sabemos que en fiestas navideñas, fiestas de fin de año, quienes la pasan mal son las mascotas por el tema de los pirotécnicos. Las mascotas sufren hasta cuatro veces más por los ruidos de los pirotécnicos en Navidad. Muchas veces sabemos que los perritos escapan asustados cuando escuchan el sonido de la explosión de los pirotécnicos y para ello vamos a conversar con Rodrigo Rondón, médico veterinario, para que nos brinde algunas recomendaciones con nuestras mascotitas en casa. Así que atención si usted de repente tiene una mascota que se pone nerviosa, que se atemoriza ante el sonido de los pirotécnicos. Muy buenos días, estamos en vivo para exitosa. Doctor Rodrigo Rondón, lo escuchamos. Feliz Navidad. Hola, hola, ¿cómo está? Feliz Navidad, muy buenos días. Disculpa por favor un poco la ronquera. Mira, estos días han sido días bastante extraños con la temperatura, ¿no? Hoy día en la mañana no hace tanto calor como debería. Hace bochor, hace bochor. Exacto. Mira, ha sido una noche bastante extraña, ¿no? Yo en realidad, y no sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo, como hasta las once de la noche no había escuchado demasiados cuetones, y la verdad es que me hacía enorgullecerme más de ser peruano. Pero a las doce de la noche he sentido una molestia muy grande. Ha sido una noche llena de cuetones, cosa que a mí me llama mucho la atención. No entiendo qué se gana con eso, y la felicidad que habíamos logrado en nuestra casa, por lo menos en mi casa, se dio para acá por el susto que le dio a las mascotas, y ahí tengo que darte completamente de razón. Tú explicaste al principio de esta entrevista que las mascotas sufren mucho por los decibeles del ruido, y es verdad, completamente de acuerdo. También el hecho de que las mascotas no entienden qué está sucediendo en su entorno, y como no lo entienden, piensan que el mundo se está acabando, que se les está cayendo encima, y quieren salir corriendo, quieren juarecerse donde puedan. Ese es un problema serio, porque las mascotas pueden salir corriendo a la casa, causar un accidente, o cualquier otro tipo de situaciones que puede llevarnos a una complicación bastante severa. Y de hecho, hoy en la mañana estuve hablando con la clínica veterinaria donde yo trabajo, que tenemos servicio de 24 horas, y hemos tenido varios servicios de emergencia durante la noche por problemas de este tipo, perros descompensados, ni perros accidentados, por justamente el tema de tener que esconderse, o estar tan asustados que puede causar cualquier tipo de accidente, como ha sucedido. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Porque antes, yo recuerdo que recomendaban darles algunas gotitas a las mascotas, pero, bueno, en mi caso, personalmente, la veterinaria de mi perrita me recomendó no darle las gotitas, sino abrazarla, estar con ella, o en todo caso, algunos vendajes especiales que le iban a ayudar a estar más segura. Esa es una gran idea. De hecho, me parece una manera muy linda de estar con esas mascotas, y yo también lo estuve. Recuerda que las mascotas son parte de la familia, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si un familiar se sintiera mal en un momento? El abrazo, el tenerlos al costado, ayuda mucho a poderlos apoyar, a que se sientan más tranquilos, pero eso no les quita de encima ese susto tan complejo que tienen, ¿no? Parece que el corazón se les va a salir. Entonces, podemos utilizar varios artilugios, ¿no? Primero, poner algodones en las orejitas de nuestras mascotas. Segundo, darle productos naturales, valería el agua de azar, flores de bache, lo que tú quieras. Si es que tenemos un problema mayor, sí tenemos que darle ya productos un poquito más fuertes. Pero, estos productos tienen que haber sido revisados primero por el médico veterinario, porque no todas las mascotas pueden recibir productos químicos. Acuérdate que con los medicamentos van a tener un efecto secundario en nuestro cuerpo. Igual sucede en el cuerpo de nuestras mascotas. Entonces, si las mascotas tienen algún tipo de problema renal o hepático, podríamos causarle un problema muy, muy serio. Entonces, primero tenemos que hablar con el médico veterinario y poder agenciarnos estos productos para poderse los dar a las mascotas, si es el caso. Ahora, eso de abrazarlos es una técnica muy linda y que funciona muy, muy bien. Pero no le va a quitar de encima el susto. Solo va a hacer que se sienta más tranquila, pero de todas maneras va a estar pensando que quiere correr, que quiere huir, que quiere esconderse. Entonces, es por ahí el tema. Y creo yo que lo que tenemos que hacer es utilizar los medios de comunicación como bien exitosas es siempre y ponerse la mano del pueblo, de la mayoría de personas que es responsable para hacer esta campaña anti-pirotécnicos. No es la mayoría de peruanos, es la gran minoría de personas irresponsables con todos los accidentes que ustedes mismos han podido reportar en horas de la mañana. Han habido incendios, accidentes. Entonces, si no lo combatimos de forma clara, vamos a seguir teniendo esta misma situación todos los años con las consecuencias que estamos viendo en el día a día, la destrucción y los problemas de accidentes que pasan todo el tiempo. No puede ser que pase todo el tiempo y que encima los pirotécnicos estén completamente prohibidos, los ilegales, ¿no? Estén prohibidos y que se sigan vendiendo a diez mil siquiera. Si no, ¿cómo hace la gente para reventarlos? Exactamente. Aparte, si hay personas que venden es porque hay personas que compran. Hay un público que consume estos artefactos pirotécnicos. Muchas gracias al médico veterinario Rodrigo Rondón, quien nos ha brindado estas recomendaciones. Gracias a ustedes. ¡Gracias!